¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabía que la gente anda diciendo que usted está loco? El que está loco es López. ¿Y ese López del que habla se encuentra en esta habitación? Sí, está ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí también. Y ahí también. Dice aquí que usted fue mejor presidente que don Benito Juárez. ¿Yo? Claro. Estás en lo cierto. ¿Será Xochitl, presidente? Por supuesto. Es el regalo que la Virgen de Guadalupe nos ha traído. Una santa. Una santa que viene de abajo, como todos nosotros. Y por cierto, de su pensión, ¿cómo va? Batallando. Batallando para sobrevivir económicamente. Soy una víctima. Me ha costado mucho trabajo la pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos, de los seguros, del seguro de gastos médicos mayores. De todo eso me han quitado. ¿No va usted al IMSS? No, yo, ¿cómo crees, por favor? Yo necesito seguro privado. Cuesta 100 mil pesos para alguien de mi edad. Eso me lo tiene que dar el gobierno. Los expresidentes tenemos que vivir con tranquilidad. Yo necesito mis guaruras, mis asesores, mis criados, mis guardias presidenciales. Trabajé seis años por este país. ¿Alguna advertencia para el presidente? López, si te metes con Xochitl como yo me metí contigo, las consecuencias van a ser desastrosas. ¿Una advertencia para el país? Ojalá y Xochitl nos cumpla eso. Que los huevones no caben en este gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Porque todos, todos son una bola de huevones. Menos yo y mi Martita, que sí necesitamos los apoyos. ¿Cómo debemos despedirlo? Ah, caray. Pues, con un beso y un abrazo. ¿Dónde se fue? ¡Señora Marta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más, ¿cuántas chupadas se le requieren para llegar al ciclo centro de la energía de la juventud? Pero no saberlo. Vamos ahora con Adán Augusto, que es Libra. ¿Qué hizo Adán Augusto? Bueno, digamos que la gente le... Lo apoya. Lo apoya y le exigen también, le piden que se ponga el tiro. Oye, pero pues pobre pueblo de Transilvania. En Transilvania están enojados. Oye, de por sí, si ahí fabricaron a... El doctor Foxstein creó a Xochitl Galvez de los vestos de cadáveres políticos del PRI, del PAN y del PAN. No, no, no más. Eso cuenta la leyenda. Eso dice... Bueno, vamos con Marcelo Ebrard, que es Libra. ¿Qué hizo Marcelo? Con Xochitl, si ella resulta ser la candidata del Frente, que representa... Que yo veo que es mucho, pues, reinstalar o defender políticas del Frente año. Pues vamos a debatir, claro que sí, con respeto. Mira, quiere debatir y Xochitl le dice que no es el tío. Sí, que lo invita. Que venga a debatir aquí. Pero que vengan todos. Estaría padre entrevistarlos. ¿Se dejarán? Pues sí, sí, sí. No sé. Estaría padre. Que sacan el corazón aquí en la piedra del Xochitl. Ay, bueno, pues ya les vemos la entraña cada uno. Bueno, pues ya, peleen a Marcelo, por favor. No sean así. Vamos con Santiago Krill, que ha estado muy triste esta semana. Vamos a ver por qué. He sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. Porque es una discriminación inversa la que él hace. No. A ver, alguien que le diga que la discriminación a la inversa no existe. Si eres un hombre blanco que ha vivido con todos los privilegios del mundo, que te hagan el veo una voz aquí. Ay, por favor. Vente, señor. No, y para colmo ya, 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 ya legalmente tienen que renunciar a su puesto, igual que Xochitl. Ya, ya legalmente ya tienen que. Ya, oye. Aunque no quiera, pero bueno. Siguen ahí los muy vaquetones cobrando y haciéndose al menso. Y por decir estas cosas expone a que Noroña, que es Pisis, haga esto. Exacto. Sí. Crilcodrilo, ahora falta que se ponga con sus lágrimas de Crilcodrilo a decir cómo sufrimos los güeros de Ojo Azul. Que no. No, se tenía que decir y se dijo. No, no, ya. O sea, sí soy fan. Tiene muy buen sentido. Bajando de la nave espacial. Sí, pues es que se le puso de apechito. Y bueno, cerramos con Xochitl, que es Pisis. No. Este, que bueno, pues le hizo como la Terminator, entre Terminator y Matrix. Y Matrix. La verdad es que sí, ha estado muy activa en redes esta semana. Mira, agradece que no sale vestida de Barbie o algo. No, no, no. No me dice que ya viene la Barbie Xochitl. Ya, 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 ya la conseguí. La Barbie Xochitl. A ver. A poco. Ya conseguí la Barbie Xochitl. No lo van a creer. Ya tiene su muñequita. No me digas. Mira. Que se pongan a temblar los hamlitos porque ya tenemos la Barbie Xochitl, que además, no lo van a creer, pero es una matrushka, porque acuérdate que fue trotskista. Sí, claro. Entonces, tiene esta raíz. Y miren, ¿qué hay detrás o debajo de este huipil y de este personaje? Debajo del huipil, ¿qué hay? ¡Tarán! ¡Claudio! ¡Claudio X. ¡Claudio X. González está adentro! Ya lo sabíamos con él. Con sus billetitos. Pero, ¿qué está atrás, debajo o adentro de Claudio X. González? ¿Hay todavía más? Como todas las matrushkas, está... ¡Alito! Alito, bueno, mira qué belleza. Vamos a hacerle espacio acá. Aquí está Alito. ¿Y todavía hay algo más? ¡Claro! ¡No! Algo más bajo que Alito y más profundo que Alito. No, Marquitito Cortés. Míralo, qué chiquito y azulito está. Se me hace grande. Su babita y su bufo. Pero no van a creer, hay algo todavía más pequeño aún. Hay algo más pequeño, miren. Más insignificante que Marquitito. Más insignificante que Marquitito Cortés está... ¡Ay, ni quiera abrir! ¡Mira! ¡Sombranititito! ¡Ay, no me digas! ¡Eres malo! ¡Mira, parece como un monito de rosca! ¡Ay, qué tan bueno! Bueno, pues aquí está la Barbie Sochit, que además es una muy bonita metáfora de esta candidata, que es independiente, que no pertenece a ningún partido y que nadie le dice qué hacer. Una santa, la virgen de las gelatinas. Bueno, amigos, esta noche regresa a esta piedra que sabe reír y sabe soñar el escritor periodista y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil. ¡Yeah! Y ahora vamos al foro Pachoncito para saludar a la banda que flecha corazones. Ellas son las cazadoras de Tepexpan, Alice, Kitzia y Ray. Buenas noches, gente bonita. Ya tenemos la efeméride cuaternaria. ¡Que crucienen los capullos del pasado! Un día como hoy, pero de 1859, Benito Juárez expidió la ley sobre matrimonio civil. Claro, esa ley que une a las parejas en el mundo terrenal y no en el mundo religioso. Dios. Así es, y con esta ley hubo grandes ganadores y perdedores. Ay, pues sí, perdió la iglesia porque le quitaron la validez oficial. Bueno, ¿y quiénes fueron los ganadores? Los abogados que desde entonces tramitan los divorcios. ¡Ya! ¡No! ¡Ay, mira que bien le fue a la Barbie divorciada, ¿no? La Barbie divorciada, sí. Estábamos, bueno. Por eso aquí promovemos el amor libre, Jairo. Yo por eso no me casaré nunca. Y bueno, también saludamos a la única piedra que fue cadenera del Rockstock. Yo la vi ahí, me acuerdo bien, tengo mi presente de Rocotitlán y del Templo Mayor. Con ustedes, la Colosal Cabeza Olmeca. Amigos, vengo de festejar el día del bibliotecario. ¡Qué belleza! Oigan, ¿ustedes tienen algún libro favorito? Adiós. No me vayan a salir con que la Biblia, porque sabemos que eso no termina bien. Sí, ¿a poco la Biblia termina mal? ¡Ay, Nora! Te falta ver más Vox. Yo me refiero a... ¿Cómo te lo digo? Ah, ya sé. Este... Pues es que eso de la Biblia lo dijo Pinocho en una feria de libro. ¿Pinocho? ¿Y qué Pinocho? No sé si era Pinocho precisamente. No, fue Peña Nieto que amaba la Biblia, ¿no? Sí, o sea, yo digo que sí lo dijo mi licenciado Peña. Madre, ya no sé quién dice que dijo que no diga que dijera lo que acabo de decir. Miren, aprovechando la fecha, les traigo unos títulos que bien podrían escribir algunos. Por ejemplo, Las 50 sombras de Sandra. ¡Hijo! Escrito por Sandra Cuevas, ¿ah? ¡Qué rudo! No, no. Yo creo que le va mejor la chica de la motosierra. Sí. ¿Qué tal este? El bobo estepario por Vicente Fox. ¡Ah! Vicente Fox. Supuestamente, qué hueva leerlo. Y por último, Güeros Borrascosos por Santiago Krill. ¡Ah! Vale, eso sí. Ese que tenga la biblioteca con estos autores sería chapísima. Pues sí, eso sin duda. Pero bueno, en fin, gracias cabeza. Y llegó el momento de recibir a un escritor y periodista que ha transformado los medios públicos. Le damos la bienvenida al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ¡Kenaro Villamil! ¡Ah! Bienvenido nuevamente a La Piedra de los Sacrificios Bueno, a la hora que estamos grabando este programa están en curso Pero vaya que el avance de la ultraderecha está ahí Pobres españoles, sí, porque es el tema del discurso de odio Pero el fascismo no se va de España, siguen en Franco, ¿qué pasa ya? No, más bien retornó, retornó con bríos más fuertes, más poderosos, más peligrosos, ¿no? Muy feo Pero ahí tiene que las fallas de la izquierda, el PSOE, bueno, el PSOE es... Pues creo que es un tema general de Europa Justamente ayer en un programa de TV Migrante Informa Estaba analizando, estábamos analizando en ese programa Cómo en Europa todos los movimientos de ultraderecha Se han valido del discurso contra los migrantes De esta cosa que pasó, y muy grave, de que todos los países de Europa Pusieron a discusión sus leyes migratorias Antes eso no estaba a discusión O sea, se puso a discusión el restringir el derecho de migrar De cualquier ser humano al origen étnico, al origen religioso y al color de la piel Entonces lo que tú tienes ahora, así como en México, pero dicen que es discriminación a la inversa Lo que tienes es una reacción de la pigmentocracia Y esa pigmentocracia lo que estamos viendo es que está reaccionando de manera muy racista y muy acelerada en España Y en otros países, ¿no? Un poco el tuit polémico este que hizo Vicente Fox Pues es ese pensamiento, ¿no? Claro ¿Qué tan mexicano eres? ¿Qué tan puro eres? ¿No? Es una locura Es que la única doctrina de la derecha es la hipocresía Entonces lo que pasa es que le salió el verdadero ser a Vicente Fox, ¿no? Sí Entonces él que es hijo de españoles Imagínate Él que llegó a ser presidente porque se modificó el artículo 82 constitucional Ya hubiera querido Carlos San González, claro, hubiera vendido el país ¡No, deslíbranos, señor! Bueno, casi, casi hizo lo mismo, ¿no? O quiso hacer lo mismo Pero burlándose del origen o de la apariencia de cada uno de los aspirantes, ¿no? Pero tú tienes ojo claro, eres blanco ¿Tú has sido víctima de discriminación al revés? Cada vez que me miras hay una discriminación a la inversa Sí, lo sé Oye, qué semana censura a nuestro presidente por parte del INE ¿Qué significa esto, don? ¿Había pasado en México? Nunca No, lo que tenemos es, y justamente por eso traje mis acordeones Durante todo este proceso de gobierno de la Cuarta Transformación Lo que ha habido es un exceso de sobreregulación por parte del Instituto Nacional Electoral Y del Tribunal Electoral Por dos razones fundamentales Y que involucran al Canal 11 y al Canal 14 En primer lugar, por la transmisión de las conferencias matutinas de la mañanera Ha sido un acoso permanente, persistente No contra los medios Contra los medios públicos Especialmente contra Canal 14 y contra Canal 11 Por esta falacia argumentativa que tiene el INE y el Tribunal De que como recibimos recursos públicos La transmisión de un ejercicio informativo, periodístico Del presidente de la República Es un desvío de recursos Esa es una de las falacias que está en estos expedientes Que nosotros hemos tenido que estar recusando y litigando Cuatro millones de pesos ya lleva el SPR de multas Del Tribunal Electoral y del INE Por esto Y luego el segundo tema La segunda gran falacia Es confundir propaganda con información Es decir, que todo lo que salga de la voz del presidente de la República Es propaganda Y todos los que transmitimos Eso que dice Estamos haciendo propaganda política Como si los concesionarios privados no hicieran propaganda Como si no estuviéramos observando En los noticieros y en las... Líneas editoriales, pero muy claras Pero muy claras O sea, no hay noticiero privado Perdón que lo diga Pero creo que hay que debatir esto En donde un conductor no dé una nota informativa Sin editorializar Sin editorializar Lo hemos visto a lo largo de esta semana O sea, el país está en llamas Si uno ve los noticieros hasta... Es la nota roja total O sea, ya solo hay un género informativo Que es la nota roja Entonces, ese tipo de argumentaciones De las autoridades electorales Y lo que ha costado durante cuatro o cinco años Que entiendan que la mañanera Es un ejercicio En primer lugar De información, de transparencia Y de debate público Y en segundo lugar Para los medios públicos Para los que la transmitimos De manera íntegra Es un ejercicio de derecho de las audiencias Eso no lo han podido entender Y de libertad de información Entonces, estamos atorados En esto Que desgraciadamente le damos Desde 2007, 2008 Que es el llamado modelo de comunicación política Donde tú tienes a un tribunal electoral Que está diciendo Que es periodismo Y que no es periodismo Esa no es su materia Hazme el favor Pero bueno, ahí está Vamos a seguir platicando de esto Y de las funciones De nuestro tribunal Del santo oficio electoral Pero... Torquemadas, les digo De momento Vamos a ver el noticiero prehispánico Y regresamos Muy buenas noches Bienvenidos al noticiero prehispánico Yo soy Cuauhtémoc El águila que informa 100% mexicatiahuis Sin conservadores Y yo soy Hernán Cortés La Barbie de las noticias Usted me conoce Y me conoce muy bien Y vamos con la información El expresidente Vicente Fox Borró el polémico tuit Que publicó Para apoyar a su candidata Y se disculpó Con el pueblo judío Aunque no lo hizo Con el pueblo extraterrestre Ni con el pueblo de Transilvania Al respecto La candidata Xochitl Gálvez Aseguró que de ganar la presidencia Su primer acto de gobierno Será quitarle el Twitter A Vicente Fox No, de ninguna manera Cortés Ese hombre tiene derecho A expresarse Tiene su libertad de expresión Vamos Vicente No teme a chicopales Y tú Sigue tuiteando En otras noticias El platoani AMLO Inauguró su sección No lo digo yo Para poder decir Lo que quiere decir Pero sin que lo diga él Ojalá que el INE Pronto le diga A los que dicen Lo que él quiere decir Que ya no diga nada De lo que él dice Para que ahora sí Que no tenga nada que decir Y no ande diciendo Que no lo dejamos hablar En más información Del mundo al revés El expresidente Donald Trump Llama a Eduardo Verástegui Posible presidente de México Verástegui Bombón Te quiero en mi oración Verástegui Bombón Te quiero en mi oración Imagínate un mundo Donde gobierne Trump Verástegui Volveríamos al sendero Del señor No manches Cortés Qué miedo Seríamos como el castillo De la pureza ¿Cómo qué? Ay, ignorante En más información La ministra Norma Piña Fue a Nueva York A acusar que en su país Hay voces Que ponen en entredicho La legitimidad De los jueces Estóteles Dios quiere Y a ella sí le hagan caso Porque los últimos Que han ido a acusar A México A Estados Unidos La verdad Nomás han hecho el oso ¿Verdad, Dalito? ¿Verdad, Silvano? En fin Es tiempo de ir al reporte Del clima Con Coyo Shawqui La virgen de las jericayas Sí, ¿por qué no mejor Te jericayas tú Tu boca baboso, eh? Buenas noches Pues con la novedad De que Pues no hay novedad Sigue igual El pinche clima Bien nublado Pero con un De calor, oyes Luego entonces Sales destapado De tu casa Te llueves, ¿no? Luego sales tapado Te andas asando Como pollo En rosticería O sea, la cosa es Que nunca se le da El gusto al clima, eh Yo no sé Si Tlalo Que anda andropáusico Que es lo que le anda pasando, eh Pero así no se puede, carnal, eh De veras Ya bájale tantito Así que mejor Pues si van a salir tapados Pues ya prepárense Para andar cargando Todo el día Su chamarra Y si salen con paraguas Pues prepárense Para no volverlo a ver jamás Sí, ¿no? Sí, porque nomás Para eso sacan Una pasea Los chingados paraguas Para perderlos a gusto ¿A poco no raza? Sí ¿A poco no? Todo el mundo ha perdido No, no lo han perdido Sí, ¿no? Sí, se pierden Sí, cierto Esta vez no hay manera De estar en desacuerdo Totó el Coyol ¡Milson! Tienes la boca llena de raza Y ya que estamos hablando De clima nublado Hace mucho que no nos platicas De Moctezumo, bebé ¿Cómo va la felicidad De ese matrimonio, eh? Oh, oh my dog Bueno, bueno Ahora está usted Bien informade Este fue su noticiero Prehispánico ¿Y sabe qué? ¡Ánimo! ¿Qué más sabes? ¿Qué sabes de mi Moctezumo, bebé? No, nada más me enteré De que puso su OnlyFans Ya sabías, ¿verdad? ¿Qué más sabes, Hernán? Ya, ya, tranquilo ¿Sabes algo, verdad? Este, no, todo está bien ¿Qué sabes, Hernán? Ya dímelo, por favor, dímelo Dímelo que sepas Ya estamos de vuelta En operación ¡Mamut! 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 Seguimos platicando aquí Con Genaro Villamil Y oye, entonces Nos quedamos un poco En este tribunal Del santo oficio electoral Que, pues, se pasa Por el arco del triunfo El derecho de las audiencias A informarse Con la mañanera El derecho de réplica Del presidente Mientras que vemos A todo el aparato Que está alrededor De la candidata Xochitl Y los candidatos De la oposición Claudio X El PRI, el PAN Y el PRD Y todos los medios Masivos de comunicación Privados Haciendo todo lo posible Por sembrar mentiras Este, fake news Manipular la información O sea, ellos pueden hacer Y decir lo que quieran Y entonces El presidente No puede hablar Y responder Por la falacia Que te digo Que se ha convertido En una especie De línea de argumentación De los magistrados electorales La falacia Está En considerar Que Hay recursos públicos Tanto del lado De los medios Públicos Como del lado De la producción De la conferencia matutina Y por tanto Cualquier cosa Que se diga Cualquier cosa Que se diga Es un ejercicio De propaganda Y De desvío De recursos Entonces Están construidos Gente que no son Expertos En el tema periodístico En el tema informativo Que no es su materia Han construido Toda una argumentación Jurídico Electoral Bastante Nefasta ¿Por qué? Porque se olvidan Nada más Aquí traje Para que Grill No se quede detrás Mi constitucioncita Esta no la tiene ¡Señor Constitución! Pero yo también Tengo Yo también Tengo Mi 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 Sí, sí, sí Artículo séptimo Constitucional Que lo lean Los magistrados electorales Es inviolable La libertad De difundir Opiniones Información E ideas A través De cualquier Medio Ninguna Ley Ni autoridad Puede establecer La previa Censura Que es lo que Quieren hacer Con el presidente Ni coartar La libertad De difusión Que es lo que Quieren hacer Con los medios Públicos Que no tiene Más límites Que los previstos En el primer Párrafo Del artículo Sexto De esta Constitución En ningún Caso Podrán secuestrarse Los bienes Utilizados Para la difusión De información Opiniones E ideas Como instrumentos Del delito Esto que es Un artículo De los artículos Más importantes De la Constitución Por desgracia Queda en un segundo Plano Cuando tú tienes Autoridades electorales Y cuando tuviste Consejeros electorales Como el señor Ciro Murayama Que lo que querían Era eso Ser torquemadas O sea Venir a decir La autoridad electoral A regular Los contenidos De la mañanera De los dichos Del presidente Y de lo que Transmitimos Los medios públicos Y son los defensores De la democracia Se supone Y no tiene que ser Como en momento Electoral Que limiten Pero pues ahorita No estamos en un Momento electoral El momento Para todo Momento Para ellos Esa sería Mi conclusión Es electoral Porque actúan Como derrotados No como Proactivos O como promotores De un debate Público abierto Y libre Actúan como Si estuvieran En pleito Con el presidente De la república Están en pleito Estuvieron Sobre todo Ciro y Lorenzo Córdoba Y en el caso Del tribunal electoral Lo que tenemos Es esta Jurisprudencia Hecha por Magistrados Que ni siquiera Se toman La molestia De preguntarle A los que ejercen El periodismo ¿Cómo se ejerce El periodismo? ¿Cuáles son Los criterios? ¿No? Ellos Para ellos Todo es Todo es propaganda Voy a tomar su curso La Septién Algo rápido Por lo menos En la Septién Por lo menos En la Septién O ahí en el SIDE O en algún Es decir Lo grave De este proceso Es que La Mañanera Es un producto De comunicación Pública Que los ha Descolocado Por completo Sí Desde que empezó Sigue dando notas Sigue siendo Hicieron todo lo posible Por bajarla Hicieron todo lo posible Porque los medios públicos No la transmitiéramos De manera directa Sin tomar en cuenta Que es La única vía Gratuita Que tienen las audiencias Mexicanas De escuchar Completa La transmisión ¿Sí? Fíjense Fíjense nada más La falacia Si nosotros Transmitiéramos Partes Estarías seleccionando Y estarías dando Un enfoque editorial O estarías Y eso sería correcto Según el tribunal No, bueno Claro Está en la sentencia Está en dos sentencias Es decir Para ellos sería mejor Que nosotros agarráramos Fragmentos Y no la versión completa ¿No? No, pues es que Es lo que hacen ellos En los medios Este Y ponen La voz del presidente Acelerada A una velocidad O sea Eso es una cosa Que va contra todo O sea No entienden Para empezar No entienden Que el escuchar Lo que se diga Como se diga Estés o no estés De acuerdo Es un derecho Es un derecho De la audiencia Y de los gobernados A escuchar Al primer mandatario Entonces Pues lo tratan Como si fuera Jesús Zambrano Dando una conferencia De propaganda electoral No, que ridículo Ay, lo vio Chayito De México No, ya, ya Ya está No, no Ahora que Este El regreso triunfal De Chayito Robbins Ay, caray Es que He sufrido mucho Y soy víctima He sido víctima De violencia En este país De Entonces Me voy a levantar Me voy a levantar Una vez más He mostrado Mi inocencia En este país Y no voy a permitir Que acaben conmigo Oiga, Rosario ¿Se va a lanzar Su candidatura O va a apoyar Aquí a la Barbie? Mira, me gustaría Lanzarme a mí Pero estoy esperando A que la desinflen tantito Para poder entrar De lleno A todo lo que sea Puede ser un relevo Un gran relevo Soy el relevo Soy el relevo No, y su apoyo Sin duda Le ayudaría mucho Yo creo que debería Necesita de su experiencia De su amplio conocimiento De la ciudad Yo sé Yo sé muchas cosas Sobre este país Por eso Fui perseguida Política Pero Bendito Dios Ya estamos libres Y viene mi biografía Para que me conozcan Más de cerca Bueno, pero En lo que llega a su biografía En lo que llega a su biopic Vamos a ver La Casa de los Odiosos Recontra Chale Las 600 gelatinas De Xochitl Cuajan más rápido Que mis aspiraciones Para ser Candidato del Frente A ver, Naco O sea Digo, perdón Juanito Todavía no entiendes Que este show Está arreglado Para que gane Ya sabes quién A ver, cabrón Voy a ganar Porque empecé Desde abajo Como cerillo Que buleaba zapatos Yo soy La nueva Buenita Juárez Una mujer indígena Que se come El p*** mundo Gracias a la cultura Del esfuerzo Ay, pero del esfuerzo Que hace la derecha Para Para hacerse pasar Por indigenista ¿Quién Volteó mis calcetines? De seguro Fue López ¿Cómo se atreve Ese desgraciado? Santiago Enrique de la Madrid Qué bueno Que te veo, hermano Dame un abrazo Solidario Ambos dos A la par Lo necesitamos Ven a mí Compañero Del mismo color Y ahora ¿Y ahora qué le pasa A este pack de chillones? Es que están bajoneados Porque dicen Que los discriminan Por güeritos Ay, que no Los discriminan Por güegos Más bien Por c***os A ver, ríanse Ríanse Pero es la verdad O sea Nos discriminan Por ser tan guapos Como Ken O sea Por ser güeros De ojo azul chiclamino Los güeros También lloramos Ya no lloren Amigos Todos hemos sido Víctimas de discriminación Fija A mí una vez Me discriminaron Por ser racista Eso no se le hace A un ario Es lo que digo yo Fíjate Sí, sí Y ahora tú Cuadri ¿Qué ching**as Haces en la casa? El amo Claudio Te sacó la semana pasada Bueno, sí Venía pasando por acá Vi la puerta abierta Y dije Pues voy a saludar ¿No? ¿Sabes qué? Además necesito El contacto De tu aseguradona Tiene precios increíbles ¿Cómo están? Atención Atención ¡Es Tata Claudio! El primero que saque A este advenedizo De la casa Tendrá inmunidad En la próxima ronda De eliminación ¿Pero por qué yo, señor? Si yo quiero participar No, no No, no No se han manchado No, no No, no No, no No, no ¡Espense! ¡Ah! Bueno, estamos de vuelta En Operación Mamut Seguimos platicando Con Genaro Villamil Está muy interesante Pues todo este proceso Que estamos viviendo Y creo que se va a poner Más intenso Y más rudo De aquí Al 24 ¿Cómo estás viendo Estos escenarios? Porque siento que Un poco El discurso De la oposición A falta de argumentos Pues se centra Pues en cuestiones Muy, muy locas En agresiones Básicamente en agresiones ¿No? En racismo En clasismo Y los argumentos Brillan por su ausencia No los hay Entonces no hay manera Como de hacer un diálogo Con el otro lado ¿No? No sé cómo ves tú Hasta el momento No hay proyecto De la nación Claro Que uno diga Bueno, vamos a discutir Sobre eso O sea, la propuesta De proyecto de nación De la oposición Todavía no está clara Y la propuesta De proyecto de nación Del lado Del partido gobernante Y de la coalición gobernante Pues se está construyendo Con la participación De muchos ciudadanos De un lado Tenemos una construcción Colectiva Y del otro lado Tenemos a un señor Que se llama José Ángel Gurría Al que O sea Armando Esclado de gobierno Cuando uno dice Bueno, ¿qué no pudieron Haber electo O designado A otra persona? No sé Es que El mismo Claudio X Pero el jueves Pero el jueves Tenían tres años Haciendo el plan Y no lo hacían Ya se le quemó El plan No salió O sea, eliges A José Ángel Gurría Que es El ángel de la dependencia El ángel de la dependencia El autor del FOBAPROA El que estuvo En el pacto Por México Todas las reformas De Peñanito Fueron orquestadas Ordenadas Y vigiladas Por José Ángel Gurría Como titular De la OCDE Entonces dices ¿Por qué se quejan Cuando les dicen Que se quiere regresar Al pasado inmediato Del neoliberalismo? Pues es un hecho Hombre ¿Por qué se ruborizan Cuando Vicente Fox Lo dice así? Con todas las letras ¿No? Vamos a quitar Los programas sociales Porque son para huevones Lo que observamos Lo que yo observo Y no sé si coinciden Ustedes Es que el primer intento De querer llegarle A la base electoral De Morena Que ese es el gran intento Yo creo que Pues es legítimo Ellos no quieren Consolidar Su voto El voto duro Digamos de la oposición Que es el voto Del panismo Tradicional De los que se sienten Discriminados A la inversa Etcétera Sino ir al voto Del morenismo ¿No? Entonces Empiezan con un discurso De que Nos hicimos multimillonarios Vendiendo gelatinas Y no necesitamos pensiones Eso es lo que está En el subtrato Del discurso de Xochitl Pero entonces Resulta que no es tan así Y una derecha Que se diluye Porque ya son Trotskistas Krill Es la parte más Izquierda Progresista Del partido ¿Qué es eso? Porque a diferencia De Vox Por ejemplo En España Que Vox Se fue Al lado Ultraderecha Del discurso Y no niega eso Aquí lo que se trata Es de descafeinar Pero si fuera Una actitud genuina O sea Si fuera un acercamiento Realmente De la derecha A la centro derecha O al centro Pues uno se los creería Pero luego Luego le sale Ahora sí Que le sale El código postal ¿No? Y se vuelve Una narrativa Como Luego tienes Enrique de la Madrid Diciendo que él También es discriminado Porque le dicen El güero Como al pescador De Colima O sea Dices Sonlo por favor Y ponerse Como Como disfraces Porque por ejemplo La construcción Del personaje Xochitl A mí me es Sorprendente Que es indígena Pero es migrante Pero es pobre Pero es exitosa Y es ecologista Pero es feminista Ingeniera Entonces ¿Cómo caben tantas? Ahora sí Que la matruzca Es ingenita ¿No? Porque son Porque están haciendo Mercadotecnia No están haciendo Política Porque están haciendo El clásico consejo Que les dan Los asesores De Mercadotecnia Para que seas Simpática en redes Simpático en redes Es decir Y eso La falsedad se nota Sobre todo Cuando se trata De política No de espectáculo Pero el votante El votante De derecha Genuino El auténtico El verdadero Hispanista Y de la corona Del valle Y ese No de esa cara De onda O sea Ahora somos comunistas Y no somos esto Y luego nos ponemos Ahora somos indigenistas Ahora tengo que esconder Mi clasismo Es decir Debe ser muy complicado Fox dijo que Que Claudia Seema es Fifi Y que Xochit Es Chairo Lo dijo en la entrevista Sí, sí, sí Con Tragaluz Con Fernando O sea Están viendo Están viendo Que pierden Ante el movimiento Y se quieren integrar Al movimiento Desde la oposición Robarse Robarse Ciertos discursos Lo que parecería Es que ellos están A final de cuentas Admitiendo que La cuarta transformación Es un éxito Sí, es un éxito Sí, sí Tiene una hegemonía Discursiva y cultural Porque sacó a flote O afloró El racismo Que hay en los mexicanos Que ahora sí Decir racista Sí es un insulto Es más insulto Decir racista Decir eres un indio Un indio Antes no Antes Antes el concepto general De naco O de ridículo Estaba nada más Destinado A las clases Con escasos recursos Ahora Ya ellos Se cuidan De no parecer eso ¿No? Racistas ¿No? O pigmentócratas La pigmentocracia Le sale De la piel Le desaflora Y ese es el problema Que si están simulando Pues eso se nota Eso se nota El problema Es que también Estén simulando Los árbitros electorales Entonces Pues hagamos Un debate abierto Permitamos Que las Que 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 las ideas Y que las propuestas Y que la información Se debatle De forma abierta Claro Porque entonces Si quieren callar al presidente Porque creen que El que genera Todo este escándalo Es el presidente O el que genera Toda esta bronca Es el presidente Lo único que están haciendo Es Represidencializar El sistema Claro Y darnos pistas ¿No? Ya este Bola de huevones Que se pongan a trabajar Así es Los seguros De 70 mil pesos Al mes Para el sector Del Del gobierno Que quiere Y tener Un seguro privado Ah sí 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 Que esa es la propuesta Reciente ¿No? Yo creo que está Lo sano de este De este periodo Es que Se lancen A las propuestas Yo creo que también En el lado de Morena Es sano Que se hagan Esas propuestas Porque al final de cuentas Lo que estamos debatiendo Es el futuro De los próximos seis años De este país Sí Claro Y ese futuro Está Exactamente En este proceso De O continúas Con el proceso De transformación O reviertes O reviertes El proceso De transformación Para regresar Al año 2012 O al año 2018 Antes del triunfo electoral O al siglo XVII Y algunos quieren regresar Al siglo XVII ¿No? Bueno pues Ahí está Ahí está Este tema Y yo creo que lo importante Es que se debatan Ideas Porque tampoco es un concurso De ocurrencias Ni de payasadas Como lo quieren entender Algunos Pero bueno Vamos a ver La conferencia nocturnera Y regresamos A despedir Operación Mamuta Y ahora sí Damos paso A la sección No lo dije yo Con nuestro tradicional juego Atínale Adelante Buenas 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 Ya saben Que nos llegó La notificación Entonces Ahora que el El gobierno El El creador No El INE Ese Ya ven Que nos está recomendando No hablar De la señora Piña No El Rosario de México No No de la señora La señora X La virgen de las gelatinas La Barbie de los huipiles Esa merengue Bueno Pues ya vieron Que jugaremos A no Lo dije yo Lo dijeron otros El pueblo Las redes Sociales Esos Que ya ves Que ahora está Rápido Muy rápido Circula la información Y vemos Como ellos mismos Se echan De cabeza ¿Ves? Por eso Fíjate Por eso yo siempre he dicho Benditas las Redes sociales Y es que La gente Fíjate La gente Si se da cuenta De que la están Engañando Porque ahora Ahora ya todos sabemos Esta historia Ya ven Todos los días La ponen La historia está De la mujer Que vendía Cochas por catálogo Gelatinas Eso Bueno Ya ven Ahora Como dicen Que es buena Buenita De Buenolandia Cuando ya vimos Como ella tenía Sus contratos Aquí por más de Mil cuatrocientos Millones de pesos Es Y que ella Es parte Es parte de De la oligarquía De los ladrones De cuello blanco De los que Se creen de moronga azul Y son solo un grupo De corruptos Y saqueadores De esta hermosa nación Mi amado señor licenciado Don presidente Sí Así es Bueno Ahora ¿Cómo ocurre La información? Vimos todos La entrevista La que le hicieron Al expresidente El que se sentía soldadito Y que vive en España No El otro El El que fue fabricado Por la televisora Que también vive en España No, no, no El otro El que ¿Acaso será El singular personaje Que llegó Al poder Con la promesa Del cambio Y de manera cínica Le entregó A los hijos De su esposa Y a su esposa Misma Hasta la morralla Y que hoy le pide A la señora X Que le regrese su pensión Y que se acaben Los programas sociales Para que los huevones Se pongan a trabajar Señor Sí Hijo Este particular Él habla más que yo ¿Verdad? Bueno, es por eso Que nosotros No No nos vamos a A hacer como que la virgen Les habla No No nos vamos A dejar Eso Vamos Vamos A equilibrar Toda la comunicación Necesitamos equilibrar Todas las mentiras Que ellos sueltan Todos los días ¿Eh? Lo que vamos a hacer Pero bueno Vámonos a merendar Mañana le seguimos Siempre Siempre Si no Mañana 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 vas tú Mañana vas tú Y que conste Que me canso ¡Canso! Y que no lo dije yo Mañana le seguimos Como dice la canción Hasta mañana Si Dios quiere Que descansen Bien Llegó la hora De acostarse Y de soñar También Eso Que mañana Será otro día Y hay que vivirlo Con alegría Vamos Vamos Bien Ahí está Que conche Que no lo dije yo Lo dije yo Lo dijo Lo dijo él Nos vemos mañana Pues llegamos Muy pronto Al final De este programa Y la charla Es interesantísima Genaro Estamos viviendo Tiempos muy interesantes Pero también complejos Que requieren Un entendimiento Este Mayor de las cosas Así que muchas gracias Por venirnos a poner Un poco de luz En esta piedra De los sacrificios Al contrario Y felicidades Muchas felicidades Porque creo que Operación Mamud De estar logrando eso A través del humor Generar politización Los debates Que ocurren En el canal 14 Hay que acercarse Al canal 14 Que están las charlas Muy buenas Las entrevistas Todo Y estamos haciendo eso Una sinergia Entre el 11 El 14 El 22 El capital 21 Que eso es lo que No les gusta Que haya un sistema De medios públicos Que pueda Hacer Pues un mínimo Contrapeso Al 80% De las señales De radio Y de televisión Que tienen una línea Agradezcamos Que tenemos medios públicos Y medios públicos De calidad Siempre a la mano Que trae su participación Se la puedo donar A Santiago Grinas Se la vamos a prestar A la matruzca Para que la lea Para que la lea Y bueno Muchas gracias Genaro Villamil Gracias Nora Huerta Gracias Jairo Calixto Albarrán Gracias a la cabeza Almeca Las cazadoras De Tepexpan Con Chileos y Sotres Adiós amigos Buenas semanas A la matruzca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!